incidencia en estas operaciones de fraudes o delitos. Lo que queremos nosotros es darle la certeza al comprador de que el vehículo que está adquiriendo es legal y tiene todos los registros en el Estado. Y estamos manejando un documento que tenga características infalsificables para que no caigamos también en el mismo error de ser un documento más que se pueda alterar. ¿Es cuánto? Sería como una factura… ¿Quién sigue, diputada Trejo? Había papel de la factura, ¿no? De la factura. Adelante, diputada Tepi. ¿Y yo? No seguí. ¿De qué será esa oficina? Sí, después de la gestación. Muchas gracias, diputado presidente de la Peña. Saludo a la secretaria Yohanet. Muchas gracias por estar aquí, por esta exposición, a todo su equipo. Tengo tres puntos que me gustaría abordar. Uno es este cobro a los turistas. Si bien es cierto, hemos escuchado que se haga referencia, por ejemplo, a Cuba, que tiene… ¿Cuánto el cobro? ¿30? ¿30 dólares? Creo que es importante solo ponerlo en cada punto en su lugar. Cuba lo cobra como país. Y en México creo que nosotros ya como país cobramos, y está en el artículo octavo, fracción primera de la Ley Federal de Derechos, que se cobra aproximadamente 558 pesos por turista extranjero cuando ingresa a México. Entonces, sí, o sea, es un buen comparativo, pero entonces ya pagan eso y en Quintana Roo pagarían adicional este impuesto que se quiere aprobar, que se sugiere. Entonces, a mí sí me gustaría saber, porque si ya se cobra a nivel federal estos 558 pesos, que el 20% está destinado al uso para migración y 80% a temas de infraestructura, entonces sí quisiera saber bajo qué pudiéramos sustentar o argumentar este cobro extra en el estado de Quintana Roo. Bueno, pueden ser 10 dólares, 5 dólares, lo que sea, ¿no? Podrían ser los 30, pero sí es importante saber que ya existe un cobro como país también, como lo mencionan porque mencionan el tema de Cuba. Y sí me gustaría saber si tienen una tabla comparativa de los estados que ya estén cobrando como esta propuesta. Yo no tengo esa información, si me la pudieran compartir, y cuánto cobran también. Estamos hablando de UMAS, entonces, pues obviamente si sube, también este impuesto subiría, ¿no?, en su momento. Ese es el punto uno. Dos. Hemos visto en redes y causa mucho revuelo el tema de los cobros de derecho a la Laguna de Manatí, a la Bahía de Chetumal, a la Laguna de Bacalar. Quisiera conocer las causas que originan este cobro. Me refiero porque aquí, en referencia a alguno de estos puntos, no tienen infraestructura. Entonces, ¿se mejoraría algo en estos espacios? ¿Serviría para algo este cobro? Sé que la finalidad es la recaudación, totalmente lo comprendo. Y también, pues hay que apoyar al Estado también para el tema de recaudatorio. Pero sí, sí me gustaría saber qué impacto generaría para los ciudadanos. Porque si bien es cierto, se está considerando, pues, los cinco, diez, veinte, treinta, de acuerdo si eres turista, local, quintanarroense, ¿no? Es bueno que se hayan hecho las diferencias en cuanto a precios, pero sí saber cuáles serían los beneficios, el impacto directo a los ciudadanos. Por último, traigo muy presente también el impuesto de las bebidas alcohólicas. Comprendo que hace un momento mencionaban ustedes que es importante tener el control, es importante el inhibir y que, pues, bueno, que si se le pone este impuesto, pues, tal vez se va a inhibir. No es una garantía, lo vimos con el tema de un refresco que le haré publicidad Coca-Cola y de algunas cosas más que dicen, bueno, le vamos a subir para que ya se consuma menos. Y a mí sí me preocupa en un tanto este nuevo impuesto que vuelvo. Sé que es un tema de recaudación, pero el tema social es preocupante porque llegaría, pues, el alcohol a las casas y, pues, no habría ese control ahí. Sé que dije tres puntos, pero se me olvidaba uno, que es, quisiera saber, en las tablas comparativas de otros años en el presupuesto, me llama mucho la atención que en la Secretaría de Desarrollo Social, en el 2019 era un presupuesto de 132 millones, en el 2020 141 millones y en el 2021 se estima 506 millones, o sea, es un aumento del 357%. Sé que hay muchas áreas y dependencias que habrá que llevar a su análisis en los próximos días, desde luego, pero esta es una de las primeras que me llama mucho la atención, el conocer por qué el incremento es de tal magnitud. Y también la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que aumenta sustancialmente, en el 2019 13 millones, en el 2020 14 millones, pero en el 2021 nos vamos a 18 millones. Entonces, sí quisiera conocer, estos son mis cuatro puntos. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, con todo gusto. Bueno, yo voy a empezar a darle algunas respuestas, ¿verdad?, y le turnaré a cada una de las personas que llevan el tema. En relación al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, si bien es cierto, todos esos presupuestos que han sido autorizados en esos años, yo sí me gustaría que recordaran que el efecto del COVID, todo el apoyo social y las ayudas que se dieron a las familias quintanarruenses fue ejercido a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. La que fueron los puntos que dio el gobernador como apoyo, la de las despensas, la de la ayuda de pago de la electricidad, la del consumo de agua, ese presupuesto o ese recurso que se reorientó a esa secretaría, fueron más de 500 o aproximadamente 500 millones de pesos. Entonces, tomando partida de ese punto de partida, el gobernador implementó ya incluso desde este año un nuevo programa que se llama Hambre Cero, y por eso es el incremento que se da tan alto, para este incremento más o menos, estamos calculando aproximadamente 300 millones de pesos, que ya se inició con ese programa de Hambre Cero y que continúa para el ejercicio 2021. Y paso el micrófono, creo que Rodrigo, ¿no? Adelante Rodrigo, por favor. Gracias. Respecto del impuesto, perdón, aprovechamiento que se va a hacer para los turistas, efectivamente la federación cobra un derecho de no residentes. El problema es que ese recurso, que un 80% va a destinar a la infraestructura, no nos llega directamente a Quintana Roo. El gobierno federal lo dispone para otros programas. En el presupuesto para 2021 está contemplado que ese recurso se va a utilizar para el Tren Maya. Y antes se destinaba, por ejemplo, para promoción turística este recurso. Para el ejercicio 2021 se canceló el fondo de promoción turística y todos los recursos se van a transferir a la construcción del Tren Maya. Entonces, sí va a ser a la infraestructura, pero a esa infraestructura. Bueno, ¿cuál es la justificación que tenemos nosotros para cobrar 10 dólares más? La infraestructura que tiene Quintana Roo y el presupuesto que tiene Quintana Roo está preparado o listo, digamos, para tener a la población que es de 1.8 millones de habitantes. Nos visitan más de 10 millones, nos visitan casi 15 millones de turistas en el año. Que de alguna manera utilizan los bienes de Quintana Roo y los servicios que proporciona Quintana Roo, entiéndase, alumbrado, eventualmente utilizan servicios de seguridad, eventualmente agua, salud, etc. Necesitamos de alguna manera recuperar o tener la infraestructura suficiente para atender esa gran cantidad de personas que nos visitan. Es por eso que pensamos que 10 dólares nos pudieran ayudar a sustentar con este gasto. Otra justificación que tenemos para este aprovechamiento es que, dada la situación económica en la que se encuentra el Estado después de la pandemia, buscamos una fuente de recursos que no afectara a los empresarios quintanarroenses y que no afectara a los trabajadores quintanarroenses ni a las bases. Por eso pensamos que es un buen momento para obtener ingresos del turista extranjero, de manera que no sea el empresario quintanarroense el que tenga que cubrir con el gasto o con los recursos que son necesarios para atender todas las necesidades que tenemos. Si el turista viene, utiliza la infraestructura de nuestro Estado, pues que nos deje un poquito para poder cumplir con todo el presupuesto que tenemos pendiente. Esa sería la justificación. Y respecto de las áreas naturales protegidas, realmente el cobro simbólico es únicamente… no tiene fines recaudatorios en realidad, es únicamente para que se puedan atender las necesidades propias de cada área. Por ejemplo, en el caso del Santuario del Manatín, tiene un lugar donde atienden a los animales que ahí llegan, se les da de comer, se les cuida, se les controla incluso y es un área que puede visitar la gente, llegar, convivir ahí con los mamíferos y demás. Además, lo que se está pensando en recaudar es únicamente para que esas áreas se mantengan, tengan limpieza, tengan mantenimiento, se asegure el alimento de los animales. Es únicamente para la conservación y mantenimiento de las áreas, no tiene ningún fin en recaudatorio y los recursos que se van a tener de ahí, pues no se van a utilizar para otra cosa, porque son apenas suficientes para eso, para conservar el área, que se mantenga en buen estado. Pues nada más agregando a lo que acaba de comentar el doctor Rodrigo, adicionalmente cabe mencionar que en otros años la Federación enviaba recursos para la atención de esas áreas naturales protegidas, sin embargo, ya se han dejado de recibir esos recursos y por lo tanto al Estado le cuesta más el mantenimiento de estas zonas. Y bueno, como decía el doctor, es una cuota totalmente simbólica, representativa, sobre todo que se ocupa para el mantenimiento y limpieza de las áreas. Y le pongo el ejemplo, en el área del Carma, donde está Danielito el Manatí, sí concurren muchos visitantes que a veces dejan basura, todo lo que ocupa una persona cuando anda de turista, ¿no? Sin embargo, pues esa basura, pues hay que ponerla en los lugares adecuados y sobre todo cuidar la flor y la fauna. Muchas veces la gente, con el ánimo o la emoción de ver al manatí cerca y alimentarlo, porque sí lo permiten las personas que resguardan esa zona, a veces le dan alimentos que no le corresponden, que no son correctos para el hábitat natural de este mamífero y le provoca pues enfermedades. Esas atenciones pues son adicionales, a veces no están contemplados dentro de los gastos o los proyectos que tiene asignada el IBANCRO, que es el instituto que se encarga de cuidar estas áreas. Entonces, la verdad es una cuota bastante simbólica, es cosa de, digamos, que cinco pesos no lesiona mucho el bolsillo de las personas, pero además hay que considerar que en años anteriores, cuando se crea la nueva ley de derechos, en el 2018, ya se habían incorporado las cuotas de otras áreas naturales protegidas. Sin embargo, en esta ocasión faltaban tres, porque el instituto estaba viendo la manera de cómo regular el acceso a estas zonas, sin lesionar el bolsillo de las personas. Y la determinación fue que sólo en las áreas de acceso directo a las zonas, es decir, donde están los carmas. Es cuanto. Bueno, es nada más reiterar que el tema precisamente es la regulación del comercio, si bien es cierto que tiene toda la razón, en cuanto hablamos de alcohol, cigarros, etcétera, la cantidad que se ponga, sino en muchos casos lo que produce es alcohol adulterado, es todo un tema ya de temas de salud que no es específicamente el fin de la licencia. El fin de la licencia es el control del comercio electrónico, como bien mencionó la secretaria, de llevar un control a quién se le vende, a través de cómo se vende, y evitar que exista o el clandestinaje para los pequeños, que no tengan una infraestructura legal como grandes corporaciones, como Walmart, Liverpool, OXO, etcétera, que puedan darle la vuelta a nuestras disposiciones fiscales y de cualquier manera continuar haciéndolo, entendiendo que el comercio electrónico es hacia donde vamos. Y más allá de ver hacia otro lado, tenemos que pensar en propuestas que nos permitan regularlo, recaudarlo y enfocarlo. Insisto, el tema de la regulación como tal es la nueva modalidad de comercio, más allá que una cuestión de aumento de consumo como tal. Otro enfoque también importante que hay que considerar es que, como acaba de mencionar el doctor, en el Estado llegan 15 millones de turistas, en México llegan 53 millones de turistas extranjeros, es decir, el 47% de los ingresos por divisas turísticas los aporta el Estado. El tipo de cambio en 2019 cerramos en 19 pesos y en los criterios de política económica se piensa que se tiene un tipo de cambio de 22%. Ahí tiene un 10% más atractivo el Estado. El turista extranjero debe venir solamente con el deslizamiento del tipo de cambio. Entonces, creemos que el impuesto definitivamente no va a desincentivar ni va a condicionar la decisión de regresar aquí al Estado, el turista extranjero. Muchas gracias. Solo dejarles dos puntos ahí que son los que me interesa ahorita que mencionamos. Bueno, lo del análisis, impacto positivo o negativo que haya tenido en otros estados, si lo hay, comparativo, si no, bueno, si me lo pudieran hacer llegar. Y dos, no sale más caro el recaudar este impuesto, si comentan ustedes que es tan poquito. ¿La operación no saldrá más cara recaudar estos pesos que no recaudarlo? Y va unado a un tema. ¿O podríamos considerar que los locales, si es tan poquito, que los locales se les exentara? Lo pongo en la mesa no para que obviamente se defina ahorita, sino que lo atienda la Comisión de Hacienda en su momento. Pero ¿no sería tal vez factible quitarle ese cobro a los locales que genera algún descontento y nos evitamos también este? Es cuanto, gracias. Sí, diputada, con todo gusto lo analizamos junto con la Comisión. Y, pues bueno, yo creo que, como comentamos, verdad no es un fin recaudatorio, es para ser utilizado dentro del mismo instituto que pueda orientar esos recursos allí, pero digo, lo checamos junto con la Comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado, secretaria, junto con todo tu equipo, sean bienvenidos. Entonces, más o menos con estas propuestas me puse a investigar en el tema que más ruido ha hecho a nivel empresarial y es este impuesto al turismo o el derecho a no inmigrante, etcétera, etcétera. Y, como bien mencionaba la diputada Tepi, hay países que por el concepto de internación, llamémosle así como un concepto genérico, te cobran el ingreso, pero además hay ciudades. Con los que nosotros, de alguna manera, competimos a nivel turístico, que también cobran por ciudad, que es la pregunta que hacía la diputada Tepi, voy a poner un ejemplo. Colombia está en San Andrés y en Leticia cobran por entrar a la ciudad. Hay otros, en otros lugares del mundo, unos parecidos al derecho de saneamiento que está basado en la pernocta y ahí clasifican por el nivel de hotel los montos. Otros más es por el mero derecho de internación, en esos lugares, como Cataluña, que cobra .90 euros, las Islas Baleares, que le llaman ecotaza, Ámsterdam, Lisboa, que cobra un euro, Oporto, dos euros, Malta, .50 euros, Suecia, que va variando de la ciudad y puede llegar de seis a nueve euros, por poner ejemplos. Es decir, ellos cobran estos derechos de internación para mantener la infraestructura turística, para brindar servicios y demás. Tomando en cuenta estas herramientas y efectivamente lo señalado por el tema de las áreas protegidas, de este nuevo ley para el fomento del empleo y demás, yo pediría dos cosas, secretaria. Si pudiéramos, por Zoom, y si el diputado Carlos así lo acepta, tener una reunión con el sector empresarial, el diputado Carlos, porque preside la Comisión de Turismo, una servidora preside la de Desarrollo Económico y, por supuesto, los y las demás diputadas que así lo quieran, a socializar estos conceptos y con el sector empresarial, porque yo estoy segura que una vez que se revisen, se harán aportaciones válidas, buenas, que podrán servirle a la comisión y el diputado tiene esa doble condición, es integrante de la comisión y además representa el área de turismo. Yo creo que de alguna manera pudiéramos estar atendiendo con ellos esas, más bien petición, porque hasta hoy no ha habido una sugerencia puntual de qué, pero sí petición, que yo sé que la secretaria de Turismo y con las herramientas proporcionadas con la CEPIPLAN también está haciendo lo propio, pero creo que eso es parte del Parlamento Abierto, de poder trabajar. Y bueno, aunado a lo que comentó la diputada Euterpe con relación a las áreas protegidas, yo me sumaría efectivamente a esa sugerencia de los locales, pero además hacer una convocatoria, porque sí cuesta un área protegida y a quienes nos corresponde cuidarles, principalmente a nosotros. Entonces, a la ciudadanía, principalmente de los lugares donde están esas áreas, porque no solamente es Otompa y Blanco, vimos Benito Juárez y otro, no sé cuál, otro lugar, no lo tengo aquí ahorita presente, que nos sumemos en las acciones de cuidado-protección de esas áreas, los alimentos del manatí, etcétera, que pudieran coadyuvar a que los gastos sean menores y que en su caso se estudie por la comisión precisamente que no sean sujetos de este derecho los quintanarroenses. Ahí lo dejo como parte de una sugerencia, vendrán muchos seguramente acciones de trabajos de la comisión. Yo creo que estamos enfrentando circunstancias extraordinarias y lo que se tiene que hacer es buscar planear sin grabar lo local. Quintana Roo es uno de los estados que ha enfrentado este problema de pérdida de empleo de una manera al inicio de la pandemia fue brutal la forma hasta que se firmó el pacto para preservar el empleo pero que muchos de los grandes empleadores sobre todo de outsourcing liberaron a sus empleos perdón, a sus empleados y obviamente la permanencia de las prestaciones de seguridad social que se carecen en el tema del outsourcing se vuelve fundamentales en buscar de alguna manera el estado como garante de la protección al empleo mecanismos que puedan inhibir el uso de outsourcing y fortalecer el empleo interior. También considero que hay que acompañar estas acciones recaudatorias de políticas públicas que de alguna manera apuntalen la preservación y conservación del empleo y ese es mi segundo punto. Estos esquemas de los que habló el diputado Villatoria y creo que la diputada Terpe también que van a fomentar el empleo ya puntuales aquí tenemos un ingreso que va a permitir el fomento pero que van a hacer que el empleo se mantenga creo que debemos voltear los ojos a las MIPIMES en los canales de crédito que en el presupuesto de egresos se estudiará para estas empresas que requieren puntualmente la intervención del estado yo sigo insistiendo no solo dinero es gestión ante la banca de crédito y desarrollo públicas y privadas para que los requisitos para que estas empresas tengan mayor acceso a mayores capitales sean importantes el estado no necesitará dárselos de su bolsa pero sí hacer la gestión necesaria para que se apuntale estas empresas que son importantes en la permanencia del empleo y que sostienen la economía de un estado en este caso como el de Quintana Roo es cuanto muchas gracias con todo gusto estamos disponibles para la reunión que solicitan con los empresarios con todo podemos estar aquí gracias muchas gracias 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 eso tiene audio pues muy buenas tardes a todos y todas secretaria igual yo celebro junto con la comisión de hacienda que se realiza este encuentro bajo las circunstancias que ya todos conocemos del por qué hoy estamos en esta sede alterna sin embargo usted secretaria junto con todo su equipo pues de verdad es de reconocerse la accesibilidad que han tenido para pues ir una parte defendiendo y otra parte cuestionando pues todo este proyecto que están presentando mi intervención sería nuevamente a que pudiera tener pues en prontos días las tres solicitudes que le realicé en su momento que una de ellas era precisamente después de su comparecencia para que pudiera tener la comparación de cuáles fueron los programas que se redujeron en presupuesto de este año 2020 pues a consecuencia de la contingencia sanitaria el otro los ingresos el monto generado por uno de los cobros que también aprobamos como legislatura el año pasado que eran las guías de movilización y esas serían parte de mis solicitudes por otro lado entiendo y también comparto como lo han hecho algunos compañeros y compañeras que pues que hoy a veces no logramos entender si la base fundamental de lo que nos está uniendo y yo quiero transmitirle secretaria que como quintanarroense los cuestionamientos y las solicitudes que se han realizado se basan en la parte que represento pero sobre todo en la en donde vivo que es el sur y en donde me he desarrollado que es en la zona rural si hoy el tema que nos une es la reactivación económica si me cuesta creer que pues a través de un cobro como es la venta en línea se entiende que también se pudo empezar justificando con el tema de salud que va enfocado únicamente a productos de alcohol sin embargo pues fue como se logró mantener el comercio y donde no hubo una disminución de los ingresos de los comerciantes y también pues se abre la posibilidad de que el día de mañana o el próximo año pues ya no sólo sean productos de alcohol sino que todo lo que se venda a través como decían ya es la era digital y pues que en su momento si todo aquel que utilice plataformas tenga también que pagar por este por utilizar este medio yo le pediría que a la Comisión de Hacienda que también pudiera considerar el hecho que pues que por lo menos este año que apenas nos estamos un poco reactivando y que el próximo año tampoco vemos claro la cuestión de cómo va a estar el proceso del virus cómo van a seguir las limitaciones en cuestión de que no vamos a poder todavía salir como quisiéramos de nuestros hogares entonces que esta vía de comercio electrónico tiene que que en su momento no se no se genere esta limitación a consecuencia de que bueno estemos haciendo el cobro y también referente a lo que mencionaban que detectaron esta venta de alcohol pues la mayoría era de una forma fuera con establecimientos informales al final era los que la mayoría los que ofrecían el alcohol no estaban establecidos formalmente y pues eso es algo que tampoco se va a poder controlar a consecuencia de este pago porque cómo van a poder detectar aquel que no está formalmente registrado en Hacienda o cómo al final este comercio informal de alcohol pues va a seguir a pesar del cobro en otra parte también me sumo a que no se realice el cobro hacia pues la parte que nos corresponde del santuario del manatí precisamente porque también el sur apenas inicia en la parte de promoción turística apenas hemos encontrado esas alianzas para ir promoviendo más el turismo en el sur y pues si esos pocos centros que nos ofrecen un poco de turismo local pues que hoy ya se les complique ya sea una promoción una mala promoción el decir pues si voy todavía me tienen que cobrar yo hablando secretaria por el sur que nos den esta atención como zona prioritaria y que sin embargo a pesar de esta contingencia vimos como los del sur logramos pues logramos salir adelante esa sería una la otra cuestión que quisiera mencionarle que también en su momento se la transmití y que bueno usted menciona que parte del aumento hacia la Secretaría de Desarrollo Social por este programa de Hambre Cero sin embargo con todo respeto secretaria yo le quiero decir que el Hambre Cero también se combate desde el campo y que considere de verdad tomar en cuenta cuánto se le está asignando para el desarrollo del campo y para una mayor producción si no no es aceptable pues los montos asignados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que yo estuve dentro de su comparecencia y de verdad me transmitió el mismo secretario lo difícil que fue darle seguimiento al programa peso por peso estuve en la comparecencia de CEOP y nos transmitió lo difícil que fue presentar los resultados porque no tuvieron grandes resultados con el programa de 300 pueblos y pues hoy tenemos yo siento que que reconsiderar estos dos programas y los aportes y que se les está dando porque también quiero mencionar y no está ni un integrante creo de la Comisión de Seguridad pues vemos que hay pues un ingreso alto y se está destinando recursos de seguridad y pues no tuvimos una comparecencia del secretario de seguridad yo creo que necesitamos también que tener estos resultados desde el Congreso del Estado de que se está solicitando más recursos a algo que nunca nos dieron pues los resultados y por qué la justificación de por qué el aumento en presupuesto a la Secretaría de Seguridad pues sería parte de mi intervención secretaria que enfocáramos todos los esfuerzos a los municipios del sur a la ciudad de Chetumal y nuevamente también decirle que siempre que sea para favorecer al campo yo apoyaré un proyecto con esa con esa mentalidad también pues muchas gracias secretaria muchas gracias diputada este linda cobos muchas gracias por llegar a a este análisis también doy las gracias a la diputada paula pech por su presencia muchas gracias diputada bueno trataré de contestar algunas preguntas y continuaremos con el equipo no con todo gusto damos respuesta a las dos solicitudes que nos hizo si este lo más rápido posible espero que sea el mismo día de hoy y en relación a por qué nada más se cobra o se está tratando regularizar las licencias de alcohol para tratar de empezar con una regulación y evitar un poco el clandestinaje la respuesta concreta a eso es que las licencias de permisos para funcionamientos de los negocios en el gobierno del estado son sin costo alguno salvo la licencia de bebidas alcohólicas es la única licencia que se cobra todas las demás licencias para que funcionen los negocios no necesitan pago algunos son de tipo de título gratuito siempre y cuando la realicen en el tiempo que marca la ley del inicio de operaciones ese es dando la respuesta al por qué nada más es actividad es por eso porque las demás no se cobran sí lógicamente el tema de clandestinaje es un tema social que tenemos muy fuerte y que no únicamente es tarea del estado el buscar la regularización de esto también aquí intervienen todos los municipios que tendríamos que trabajar en una forma conjunta es un tema que estaremos llevando directamente con ellos también para poder mejorar una de las propuestas que se hicieron es precisamente mejorar la relación entre los municipios para poder tener reforzar sus ingresos municipales y yo creo que trabajando en conjunto vamos a tratar de avanzar lo más rápido y bajar un poco el clandestinaje es un tema muy grave no nada más aquí digo es en general en México pero trataremos de dar este de aportar lo más que podamos para poder avanzar en ese punto en relación a lo del santuario de Manatí aunque como habíamos comentado el santuario de Manatí no es necesariamente la laguna de Manatí no no es en el sur es en el norte es en Benito Juárez entonces ahí tendríamos que hacer algunas precisiones así se llama de laguna de Manatí pero está aquí la parte de donde está Danielito o don Daniel como le decimos exactamente esa sí está aquí y la parte de la laguna de Bacalar pero la laguna de Manatí es en la zona norte entonces como comentábamos dentro de las propuestas ya hay otras áreas protegidas que se han venido regulando entonces esta faltaban incluirlas dentro de la ley considero muy oportunos y muy apropiados todos los comentarios que han hecho y lo definiremos junto con la comisión de Hacienda y Presupuesto para poder apoyar la parte sur de Quintana Roo y lo del hambre cero si bien está canalizado dentro del área de desarrollo social este es un programa para todos los municipios de todo el estado yo voy a pedirle a la secretaria de desarrollo social que nos que nos prepare un informe de cómo está distribuyendo este presupuesto para todos los la parte sur del estado verdad qué tanto se está destinando para cada uno de los municipios y poder tener más claro el panorama que nosotros tenemos la parte global del presupuesto pero estoy totalmente seguro que ella debe de tener ya su programa regional o municipal y en relación a los recursos de seguridad aquí me gustaría también precisar y comentar y recordarles que nosotros tenemos autorizado un presupuesto de un decreto de que es multianual en el cual se contempla la construcción de lo que es el C5 y diferentes puntos del estado de Quintana Roo para efectos de la seguridad este proyecto este decreto fue autorizado si no mal recuerdo en el en el 2018 sí en el 2018 pero le digo es un proyecto multianual en el cual lo lo se consiguió a través de un financiamiento puro entonces ya tiene una cantidad presupuestada por los años hasta el término de la administración del gobernador Carlos Joaquín parte de ese presupuesto ya está comprometido desde la autorización de ese de ese decreto y pues bueno no sé alguien del equipo que tenga algo que comentar sí un comentario nada más con respecto a una declaración que hizo el secretario de obras públicas en su comparecencia él decía que nada más se han atendido se ha logrado atender 97 localidades en el programa de 300 pueblos esas son las localidades que ha atendido el programa de 300 pueblos no únicamente lo trae el C5 entonces podríamos nosotros presentarles a ustedes que han atendido también otras dependencias porque no son más de 300 pueblos más de 97 pueblos los que ya se han atendido salud capa el mismo CEDESO por ejemplo son acciones dependiendo cada uno de las necesidades que detectan al principio de la administración se detectaron las localidades que entraban dentro de este programa y entonces cada dependencia dependiendo de lo que ellos atienden identificaron las necesidades en estas comunidades y las han ido atendiendo desde 2016 6 ¿me pueden aplicar a este programa? porque la comparecencia de las necesidades no mencionó que este año haya aplicado ese programa a ellas Sí, sí han atendido las localidades, nada más que ellos los clasifican dentro de sus subprogramas, como ellos los manejan, pero el programa de 300 pueblos es transversal, es de varios sectores, de varias dependencias. Si nos puede hacer llegar esa información, yo se lo agradecería también para ir haciendo un mejor análisis de todo esto que estamos trabajando. Gracias. Claro. Gracias, compañera diputada. ¿Algún otro compañero o diputado que quisiera hacer uso de la voz? Adelante, diputado Martínez Arcila. Bueno, bueno, ahí está. Buenas tardes. Yo, es muy rápido, no es un tema técnico, pero me parece que también hay que reconocer ciertos temas que de repente pasan desapercibidos. Yo quiero reconocer lo que a simple vista se puede apreciar, secretaria. Yo le reconozco la capacidad que tiene para integrar un grupo de servidores públicos, un grupo de subalternos, todos ellos, compañeros de equipo de trabajo de usted. Y tan solo lo que podemos apreciar aquí en la mesa es una prácticamente perfecta paridad de hombres y mujeres. En pocas secretarías vemos eso, pero si los contamos, está mitad y mitad, ¿eh? Mita y mitad y eso es bueno porque aparte son los y las titulares de las áreas principales de Cefiplan. Así que, en materia de paridad de género, secretaria, yo la felicito y le reconozco este gran equipo que ha logrado generar, respetando la paridad de género. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros diputados, secretaria Yohanet, gusto de verla de nuevo. Gracias. También reconociendo el equipo que tiene, comprometido, y darle las gracias por la atención que nos ha dado a los diputados, especialmente a la Comisión de Hacienda, en cuanto a todas nuestras dudas, estar pendiente de todo lo que va saliendo. Y además tengo unos comentarios que quise manifestar. Ahora, me quiero sumar a los comentarios de mi compañera Tepi y Guaya Cristina, Linda, en cuanto a qué en exentos el cobro a los locales, pero también buscar una manera de que los locales accionen para que ayuden. Porque también hay que tener en cuenta que tiene un costo el mantener las instalaciones. Es lo que tengo en mente, en cuanto al aprovechamiento de los bienes inmuebles, inmuebles del Estado, lo que van a pagar los turistas. Yo sí le pediría a la Comisión de Hacienda que lo analizáramos con más profundidad. Es lo que yo pediría a la Comisión de Hacienda. Y me hace en ruido también el presupuesto de la CEDESO, 500 millones de pesos promedio. Cuando tenemos instituciones como el Instituto de la Cultura y las Artes, que requieren un poco más de presupuesto, Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. Y aún más cuando vemos una coordinación general de comunicación, que desde mi punto de vista tiene un presupuesto muy bueno. Y yo creo que ahí también hay que ver la manera de buscar que sea más equitativo la repartición, para que el Instituto de la Cultura y demás tengan igual algo para poder trabajar a gusto. Yo siempre lo he dicho, la violencia no se combate con más policías, se combate con educación, se combate con cultura. Y yo creo que esas áreas no hay que descuidarlas, es mi punto. Y tengo una preguntita. ¿Podría profundizar un poco más respecto a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de aprobación del Convenio de Coordinación Fiscal que firmaría los municipios con el Gobierno del Estado en razón del principio de autonomía municipal? Toda vez que de la lectura de la iniciativa en cuestión no se contempla que previa aprobación de los ayuntamientos se suscribirá el convenio de mérito, como lo establece el artículo 2 de la Ley de Coordinación Vigente. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Matún. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y con todo gusto nos sentamos, como ya hemos comentado, sobre la propuesta de estas áreas protegidas. Lo definimos con la comisión que ustedes representan y con todo gusto analizamos la parte del cobro de estas áreas. Y en relación al… me gustaría hacerle un comentario en relación a la parte de la cultura. Si bien es cierto que sí es necesario tener mayor aportación o mayor presupuesto a estas áreas, también estamos alineándonos un poco a lo que de parte de la federación se tiene contemplado y hemos tomado con mucha precaución. Sí me gustaría comentarle que la federación suspendió totalmente los fondos federales que se otorgaban al área de cultura desde el año pasado. Se fueron cancelados estos programas. El año pasado ya no se recibió este… Bueno, sí se recibieron una partecita de fondos federales, pero para este año no se tiene presupuestado ningún recurso para el área de la cultura. Sin embargo, el Estado ha estado haciendo el esfuerzo en tratar de seguir manteniendo las prioridades sobre esta parte de área de cultura. Lógicamente, en este año todo se vio reducido o afectado por efectos de la pandemia. Muchas situaciones en el área de la cultura ya no se pudieron realizar. De hecho, recientemente acaban de abrir nuevamente los museos y ese tipo de actividades, ¿verdad? Fueron cancelados varios programas en la cual se realizaban de manera masiva por esta área, pero se le ha dado atención a la parte de los artistas locales que se tienen. Hemos prestado el llamado de la directora de cultura y nos hemos sumado al mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el… Estamos muy pendientes de qué es lo que va a pasar a nivel federal. Creemos que esta parte de cultura va a pasar a su área matriz, que es la Secretaría de Educación Pública, y que probablemente ahí tengamos que hacer alguna reforma, un match de estas dos partes, ¿sí? Pero sí tenga la plena seguridad. El señor gobernador ha estado muy al pendiente de estas situaciones y ya hemos tratado de cubrir lo más que podamos para poder seguir adelante con las metas que tiene esta aún dirección de cultura, ¿sí? Y, bueno, pues es lo que a mí me gustaría comentar respecto a lo que preguntó. Y el otro punto, le voy a ceder la palabra a la maestra Maribel para que ella profundice un poquito más sobre esta ley. Gracias. Bueno, diputado, con relación a su pregunta respecto a la aparente omisión en la exposición de motivos relacionada a la firma de convenios que pudieran celebrar el Estado con sus municipios, pues no es necesario señalar esta puntualización, porque finalmente está previsto en una ley, que es en la ley de los municipios y así como en los reglamentos de cada uno de ellos. Entonces, aquí en esta ley únicamente se está estableciendo la facultad que los municipios tienen. Dentro de la ley de los municipios se establece que para que estos puedan celebrar algún acto en representación del mismo, requerirán la aprobación de sus respectivos cabildos. Y en su momento, de celebrarse esos convenios, ahí sí se tendría que señalar, dentro de la parte de los considerandos de estos convenios, que el municipio de que se trate cuenta con la respectiva autorización de su cabildo. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Algún otro compañero de Estado? ¿Quién ha salido a la voz? Adelante, diputado Orales. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo quiero ser muy concreto, a reserva de que ya tenemos el paquete económico 2021 por 34 mil ochocientos... 34 mil... 34 mil ochenta y cinco... 85 millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos, cero cero centavos. Una preguntita muy rápida. En cuanto a los servicios personales, el dato importante a tomar en cuenta es que si lo que se está presentando en este capítulo es el total erogado o se tiene una desagregación similar por cada dependencia dentro del rubro del rubro de las transferencias, asignaciones y otras ayudas de ser así, no presenta un consolidado total del gasto y no se puede saber el incremento real del capítulo mil. Ya muchas preguntas las hicieron mis compañeros y realmente considero que los incrementos, aunque ya lo explicó la secretaria por el C5, en el tema de la Secretaría de Seguridad y también en el tema de la Fiscalía, donde hay señalamientos de corrupción, de discrecionalidad en el manejo de los recursos, asignación de salarios y compensaciones y que hoy le seguimos dando más recursos contra cero resultados. Además, los problemas que tenemos hoy de la toma de nuestra dependencia, de nuestro edificio, provienen precisamente de la falta de atención a la seguridad pública, que está en voz de todos los sectores, en todos los medios, si nadie da la cara y el que calla otorga, así como el acumulamiento en el rezago de atención a las denuncias, demandas que han habido en la Fiscalía, y que bueno, como dice el refrán, ahogado el niño queremos tapar el pozo. Ahora sí lo estamos atendiendo, hasta parecen, después de cada asesinato, en unas horas ya tenemos a los delincuentes delincuentes detenidos, ¿no?, o supuestos delincuentes. Entonces, me parece injusto que descuidemos áreas tan sensibles, como han mencionado algunos de mis compañeros y compañeras, y les estemos dando más recursos a estas dependencias que no nos dan resultados. Y también quisiera preguntar, ¿qué papel jugaría la Secretaría o cuál sería su intervención en el caso de que, pues, no tenemos profeco aquí en el sur del Estado? Se maneja y se menciona el incremento de la tortilla. Es un alimento que está en todas las mesas de todos los hogares, y desde la gente más humilde o más pobre, pues me parece que el incremento de uno, dos o tres pesos diarios es un gasto que no todos cuentan con ese recurso. También se oye de las intenciones de las escuelas particulares en incrementar sus mensualidades y colegiaturas. Tenemos el asunto de que ahora todo es por virtual, no consumen insumos de limpieza, de agua, de energía eléctrica, en la cantidad que se generaría si hubieran clases normales. Y aún así pretenden incrementar sus colegiaturas y nadie les dice absolutamente nada, ni la Secretaría de Educación, que es a la que le corresponde. Entonces, yo le pediría a usted, como secretaria, que maneja los recursos y que la Secretaría de Educación, pues, va a recibir un incremento importante neto de 564 millones de pesos más, 540 millones, 959 mil pesos más en este 2020, pues, ¿qué papel está jugando en ese sentido? De vigilar que los incrementos a las colegiaturas en un momento difícil de la economía para toda la sociedad, para los padres de familia, que ahora, pues, tendrán que pagar y que se les han acumulado los pagos, porque algunas escuelas han permitido que pasen meses sin cobro y hoy exigen el cobro de mensualidades, de reinscripciones, etcétera. Entonces, yo sí le solicitaría muy respetuosamente su intervención para evitar este tipo de gastos a la gente, que me parecen cuantiosos y abusivos, además, porque las escuelas no están, están teniendo ahorros, no están gastando su dinero como debe de ser. Y la preocupación que le decía, lo de CEDESO, que va a recibir también un presupuesto bastante considerable, y, pues, pareciera, y lo digo con toda franqueza, que el recurso que se está asignando para el programa Hambre Cero, pues, parece un programa electorero. Y, pues, a propósito de las elecciones del próximo año, pues, nos parece algo incorrecto, inmoral, inclusive, que se asigne tanto recurso a esa institución para manejar un programa que a todas luces para la sociedad, que ya despertó y se da cuenta de que es un recurso para comprar el voto. A ver si les da resultado. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Con todo gusto. Daremos respuesta a algunas de sus preguntas. Pero, de antemano, vuelvo a repetir, sí me gustaría enfatizar que el 2020 no es año electorero, no es año que hayamos gastado un dinero para poder tratar de comprar un voto tal como usted lo especifica, con todo respeto, sino fue para poder dar frente a las necesidades de la ciudadanía por efectos de la pandemia, dado a la cero avance en la economía que tuvimos o que seguimos teniendo, ¿no? El programa Hambre Cero abarca diferentes rubros, diferentes regiones, que sí, si ustedes me lo permiten, invitaríamos en algún momento a la secretaria de Desarrollo Social para que haga planteamiento en qué consiste su programa y hacia dónde va dirigido. Y, lógicamente, quiero hacer énfasis al día de hoy la recuperación económica que tenemos no es suficiente para atender todas las necesidades que se tienen dentro del Estado de Quintana Roo. Tal es así que, aunque mencionamos que el déficit que se pretende cerrar es de un déficit de aproximadamente mil seiscientos millones de pesos, sí quiero hacer énfasis en que la disminución de la recaudación estatal fue de más de tres mil millones de pesos. Disminuimos ese rango de la pérdida de recaudación en la reorientación del gasto y en los ahorros del poder ejecutivo. No hubo intervención ni disminución de gasto de los autónomos que yo creo que también podríamos invitarlos a que hagan sus propuestas al respecto, ¿verdad? Y que todos podamos contribuir para poder reorientar esos recursos en las áreas que ustedes crean pertinentes. Si te puedo pedir Ángel que des respuesta a las preguntas del diputado Herales, por favor. Sí, claro que sí, maestra. Buenas tardes, diputado. En materia de servicios personales, por lo general cuando se hace el análisis nos referimos a ellos en el capítulo mil. Entonces, esperamos visualizar el impacto de los sueldos en ese capítulo. Sin embargo, por la misma normatividad establece que los organismos, los poderes y los autónomos se manejan como transferencias en el capítulo cuatro mil. Si bien no tenemos el concentrado, sí están desagregados en el capítulo cuatro mil y, bueno, no habría ningún inconveniente para generar ese concentrado ya que existen las partidas específicas inclusive en ese apartado. Es importante resaltar que en el caso del Poder Ejecutivo, particularmente los que están financiados cien por ciento con recurso estatal o de libre disposición, se les aplicó una reducción en la propuesta que se presenta en materia de los, de las prestaciones extraordinarias. Entonces, en relación inclusiva al presupuesto dos mil veinte, hay una caída en el capítulo mil. ¿Quiénes tienen incrementos? Los educativos y lo que es el sector salud. En el sector salud tenemos el nuevo convenio del Insabi que se queda firme a partir de este ejercicio, si no estoy mal, y refleja un incremento superior a lo que se tenía cuando se tenía el convenio con Seguro Popular y adicionalmente los convenios educativos por cada uno de las universidades de Educación Media y FONE, Educación Básica, tienen crecimientos que esos son dados de acuerdo a las prestaciones que la misma federación establece. Entonces, eso los contemplamos como tal, no metimos mano porque, bueno, la instrucción es respetar y priorizar esos recursos también, pero sí se puede hacer el concentrado. ¿Cómo queda la situación de los que estaban en el Seguro Popular? porque el sector salud tiene un incremento de 335 millones 459 mil 669 pesos. El incremento refleja en forma bruta la extinción del régimen estatal de protección social en salud en Quintana Roo. No tenía un presupuesto anual, los servicios estatales están obteniendo un incremento, pero ¿cómo quedan los trabajadores del Seguro Popular que aún reclaman un ingreso que no se les cubrió al ser despedidos? No, 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 perdón, este, diputado, no, todos los trabajadores del Seguro Popular fueron liquidados tal y como lo ordenó la federación, fueron liquidados en tiempo y forma todos. La federación nombró los lineamientos de los que, de cómo se debería de hacer la extinción del Seguro Popular y el, si no mal recuerdo, era un 20% de ciertos trabajadores de determinadas áreas especializadas que debería de contratar la Secretaría de Salud y lo cual se realizó y los demás pidió que se hiciera la liquidación, así lo ordenó dentro de sus lineamientos los acuerdos de la federación, no, lógicamente, las liquidaciones no fueron, o sea, no, la federación no mandó los recursos para la liquidación, sino ordenó que se hiciera la liquidación y el Estado absorbió los recursos de esas liquidaciones que fueron aproximadamente nueve millones de pesos. ¿Algún otro compañero diputado que quisiera hacer su alaboz? ¿Alguien quiere hablar? Gracias. Buenas tardes, diputado Herales. Respecto al tema de educación y la inflación al que hace mención del incremento de precios, me permito pues darte a conocer lo siguiente, el objetivo de inflación en el país es el 3%, sin embargo, a octubre y en el Banco de México que es el encargado de emitirlo, muestra que la inflación en México es del 4.1% y como se comentó en un principio en Quintana Roo, el esfuerzo por contener y preservar el poder adquisitivo de los quintanarroenses es del 2.83%, y en su interior precisamente los precios que ha mostrado descenso son 3, vivienda 3.67% menos, transporte caída en 0.68% y precisamente la educación tiene una caída de 0.38% emitido por el INEGI en el Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de octubre 2020, lo cual es un refuerzo al poder adquisitivo de los quintanarroenses. Es posible que existe presión por incrementarlo, pero los registros de la media de los precios muestran una caída precisamente porque muchas escuelas están haciendo bonificaciones porque no están incurriendo en gastos. Por ejemplo, la licenciatura te hacen 20% de descuento y en varios niveles están haciendo descuento porque no están incurriendo mayores gastos y se ve reflejado precisamente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo, Cancún y Chitomán. Gracias. Adelante, diputado Arles. Es cierto, es cierto lo que usted dice, tengo información en Cancún, inclusive hay descuentos de 20 y hasta el 30% a padres de familia que tienen hasta dos hijos en la misma escuela, pero en Chitumal ocurren cosas rarísimas. Lo mismo pasa con los servicios médicos privados, las consultas tienen precios desorbitantes, inclusive diferentes y lo mismo está pasando, a lo mejor es una presión que hay por parte de las escuelas, pero la información que tengo de padres de familia que me han platicado hace unos días de que hay la intención o se pretende cobrar una mayor colegiatura, inclusive los padres se están defendiendo en el sentido de que pues todas las clases son virtuales, no hay gastos de insumos en los planteles educativos. En el caso de Cancún es diferente, fíjese que ahí sí las escuelas están siendo solidarias, porque yo tengo familiares que tienen hijos estudiando en las escuelas y reciben ese apoyo, pero Chitumal no sé qué pasa, hay sectores que abusan de los cobros o estamos muy amolados y quieren sacar la ganancia con las pocas consultas o con las pocas colegiaturas y se los estamos permitiendo por no prestar atención y en otros lados pues hay mucha demanda como es Cancún que tiene un considerable número de habitantes y pues generan más en alumnos en las escuelas, etcétera y entonces es un tema del cual pues hay que estar pendiente a quien corresponda en este caso la Secretaría de Educación Pública del Estado pero al parecer pues ellos están en otros temas y no se dan cuenta de lo que ocurre, igual mencionaba el tema de la tortilla es un comentario en el que si nos descuidamos al rato ya le subieron dos, tres pesos y va a afectar la economía de muchas familias sobre todo de las gentes que más lo necesitan ahí es donde el gobierno tiene que actuar preventivamente no esperar a que sucedan las cosas como nos han venido ocurriendo y nos pasa en el mismo Congreso hoy lo vemos por no atender iniciativas ciudadanas que debemos de decirles si pasan o no pasan mediante un dictamen encararlos a dejar que las cosas crezcan y que se vuelvan bolas de nieve que después nos entrampan en situaciones que nos hacen ver y quedar muy mal entonces es mi comentario si de acuerdo y si me lo permite la secretaria porque tenemos un convenio por ejemplo en la Conducef que originalmente bueno la sede está en Cancún y logramos tener un pues un punto de atención aquí en Chetumal podemos acercarnos a la Profeco y hacer lo mismo para evitarlo pero hoy por hoy inclusive con mucho gusto mandamos un informe de inflación se la hacemos llegar a la secretaria para que les haga llegar de cómo se ha estructurado y si mostramos muestra una caída en Chetumal da pena la inflación de 1.27% y en Quintana Roo de 1.17% y la nacional está en 4.1% y el objetivo es del 3% pero mando un informe más a fondo y para prevenir eso pues nos acercamos a la Profeco para traer a Chetumal un punto de atención y lo podemos canalizar igual como está la CONDUCEF Con su permiso diputado nada más para abundar un poco al tema de las colegiaturas de las escuelas particulares efectivamente pues es un tema que le compete a la Secretaría de Educación sin embargo implica mucho el tipo de revoe que tenga si es federal o estatal entonces creo que no es tanto como que lo deje al descuido sino que pues muchas veces no está dentro de la competencia de ellos pero pues yo creo que si valiera la pena pues tocar base con esa dependencia Gracias compañeros diputados alguno otro más que quiera intervenir ninguno diputado Villatoro por favor bueno una última pregunta son dos una relacionada con el Tren Maya o sea que impacto va a traer este megaproyecto para Quintana Roo en materia de desarrollo pues social de generación de fuentes de trabajo entiendo que si hay una una proyección de cuantos empleos y y este cuál va a ser su porque si creemos nosotros que ustedes tienen también ahí contemplado el Tren Maya como parte de un proyecto nacional de reindustrialización del país que es lo que estamos requiriendo porque un proceso de desindustrialización de descampesinización de empobrecimiento pues de los mexicanos esa es una y la otra hace rato le comentaba yo a la secretaria en presencia de creo que el compañero Erales de que el el año pasado en la discusión del presupuesto del INMAYA habíamos planteado que de este presupuesto de 27 millones se agregaran 5 millones más para pues el impulso de las políticas de preservación de la cultura maya y los apoyos para los propios dignatarios mayas y se aprobó de se aprobó y quedó en los artículos transitorios noveno décimo y décimo primero que este recurso se iba a destinar para ello y que el INMAYA por estar etiquetado no podía disponer de ese recurso entonces yo estuve con la secretaria no es directora del INMAYA y ella nos decía que pues nada más había excedido al 40% del presupuesto global los 27 millones de pesos y no me supo dar una información o no quiso darme una información sobre este recurso entonces entiendo que ese recurso ahí está porque no se elaboraron las reglas de operación y bueno este no pudo ser ejercido o si fue ejercido pues también que se nos diga porque el planteamiento sigue siendo el mismo que se apoye pues a los dignatarios mayas entonces serían esas dos preguntas es cuanto Ángel por favor sí al respecto como se comentó hace un momento precisamente antes del inicio de la reunión no nos emitieron los lineamientos la estructura para el ejercicio particularmente de esos 5 millones sólo salió publicado como en el mes de mayo inclusive ya durante la pandemia y se efectuaron las reuniones vía videoconferencias para la emisión de los lineamientos de los apoyos que ya estaban establecidos para los dignatarios mayas para el gran consejo entonces y además con la contracción la caída de la recaudación y el proceso de contracción del gasto los que no fueron justificados fueron los primeros que fueron reducidos entonces se congelaron los recursos etiquetados en ese momento y ese es uno de los recursos pero hasta el momento no tenemos la iniciativa para el soporte de ese ejercicio que bien como se acordó hace un momento inclusive ya le pedí el favor al equipo de la subsecretaría para que se prevea y empecemos a empujar la modificación para el siguiente ejercicio y no esperemos y que nos suceda lo mismo que este ejercicio sí ya llevamos el compromiso deputado sí con respecto a su pregunta del proyecto del Tren Maya obviamente como usted mismo lo mencionó es un proyecto federal pero sí podemos decirle que durante los dos años que dura su construcción el impacto va a ser directo en cuanto a la mano de obra de los obreros que trabajen más la prestación de servicios alrededor de las obras se tiene también al menos a nivel de identificación de proyectos varios proyectos sobre todo en la zona norte que es donde ya se han estado aterrizando y que están vinculados a este proyecto como son el del puente que se ha mencionado recientemente que forma parte de un gran proyecto de movilidad y otro proyecto de movilidad que se está gestionando con la federación que lo mencionó el ingeniero William el secretario de obras públicas en su comparecencia entonces hay varios proyectos que están a nivel conceptual en este momento y que se van a seguir analizando junto con los impactos más directos durante estos dos años que dure la construcción del proyecto solamente para redondear el tema del Tren Maya si lo tenemos considerado en el presupuesto en la parte en la que nos corresponde que es la parte de los impuestos y nos va a representar un impuesto sobre nómina de 50 millones de pesos y un impuesto a la extracción de materiales de 17 millones de pesos si está contemplado gracias gracias bien gracias compañero diputado diputada secretaria le pido continuar con el siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que el siguiente punto es la clausura de la reunión bien agradecerles a todos la presencia y el trabajo que fue realizado en esta reunión de comisiones al consejero jurídico Toño Villalobos agradecerte también la presencia la mecánica que seguiremos en las siguientes reuniones a partir de el día lunes de la próxima semana estaremos trabajando ya para dictaminar cada una de las iniciativas que se van dando de aquí al viernes estaremos continuando con los municipios y bueno prácticamente los estaremos llamando para cualquier duda secretaria agradecerle el tiempo la paciencia y la la voluntad para que saquemos todos este presupuesto de una manera correcta y digna para el estado de Quintana Roo se levanta la sesión siendo las 15 horas con 12 minutos del día 2 de diciembre del año 2020 muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos